Daniel Ortega culpó este jueves 28 de octubre al gobierno de Estados Unidos de ser los supuestos responsables del éxodo masivo de migrantes nicaragüenses, venezolanos y cubanos que llegan a sus fronteras, pero no se refirió a la crisis política y económica desatada por la represión oficial, que tiene en las cárceles a más de 200 presos políticos, decenas de ciudadanos desterrados y el cierre de más de 2.400 ONGs en 2022. Ortega señaló la imposición de sanciones individuales a personeros de su dictadura por violaciones a los derechos humanos como causa de la migración masiva de nicaragüenses. Y que por lo tanto mayor daño, mayor crisis ha provocado también en el mundo. Y luego están ahí quejándose que por qué los inmigrantes sigan poniendo sanciones e irán más inmigrantes hacia los Estados Unidos. En el año fiscal estadounidense de 2022, que va de octubre de 2021 a septiembre de 2022, en total se reportaron 164.600 detenciones de nicaragüenses en la frontera sur de Estados Unidos, una cantidad que triplica la del año 2021 y que coincide con el agravamiento de la crisis sociopolítica y la radicalización de la represión en Nicaragua. En su discurso en celebración del aniversario del Ministerio de Gobernación, Ortega también señaló que Rusia lucha para salvar a sus habitantes del gobierno nazi y fascista de Ucrania y que Europa es un jardín ensangrentado que junto con Occidente quieren acabar con China. Después de atacar a los estadounidenses, Ortega hizo lo mismo con la Unión Europea y con su alto representante para asuntos exteriores, Youssef Borrell. Se llama Borrell, pero salió con una burrada, con una burrada que se puso a decir tranquilamente, a jactarse que mientras Europa es un jardín, el resto de los países son una selva, una jungla. Las empresas mineras que operan en Nicaragua y que son susceptibles al impacto de las sanciones de Estados Unidos a la industria del oro en Nicaragua, siguen sin recuperar el valor que tenían en la bolsa de valores antes de conocerse el anuncio, a pesar de que las empresas Condor Gold y Calibre Minning informaron que sus operaciones no se verían afectadas. El silencio del resto de las empresas y la confirmación de normalidad de Calibre Minning y Condor Gold no se corresponde con el desempeño de ambas, Más Mineros y Maco Minning, que cotizan en la bolsa de valores de Toronto y en la de Londres. Maco Minning inició transacciones el lunes con sus acciones cotizándose en 13.3 centavos de dólar por unidad y este jueves cotiza a 9.6 centavos. En el mismo periodo, Calibre Minning pasó de 72.5 centavos a 50.3, Condor Gold de 35.7 a 26.9 y Mineros de 62.2 a 59.2. Las torturas y tratos crueles hacia los presos políticos son prácticas que continúan dándose en los diferentes centros penitenciarios de Nicaragua, según el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, pero cada vez es más difícil para los familiares denunciar estos abusos, debido a la escalada represiva del régimen de Ortega y Murillo. Solo en el mes de agosto, el mecanismo registró casos de aislamiento y robo de pertenencias a los reos de conciencia en el Sistema Penitenciario Nacional en Tipitapa, hacinamiento y acceso limitado al servicio de agua en los penales de Granada y Matagalpa, y la falta de atención médica a las presas en la cárcel a Esperanza en Tipitapa. El mecanismo también reportó el caso de un preso político al que las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional les han negado las visitas familiares desde octubre de 2021. En Confidencial.digital, lea los detalles completos de la situación de los presos políticos en los centros de detención del Sistema Penitenciario de Nicaragua. Nicaragua, Cuba y Venezuela se sitúan a la cola en el nuevo ranking Índice de Chapultepec 2022 sobre la libertad de prensa, que se presentó este viernes en la 78 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa CIP en Madrid, junto a la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. La nueva edición de 2022 comprende el periodo del 2 de agosto de 2021 hasta el 1 de agosto de 2022 y sirve como un indicador que muestra las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa en América. Nicaragua, Venezuela y Cuba se encuentran en las posiciones 22, 21 y 20 respectivamente, y son los únicos que se enmarcan dentro de la categoría de países sin libertad de expresión. La crisis sociopolítica de 2018 y la pandemia de la COVID-19 incrementaron los niveles de violencia de género en Nicaragua, que se traducen en un aumento de femicidios consumados y frustrados, violaciones, denuncias de amenazas y violencia psicológica, revela el estudio Quebrar el Cuerpo, El análisis de las estadísticas oficiales y del Observatorio de Voces de Católicas por el Derecho a Decidir, realizado por CETCAM, apunta que en los últimos cuatro años, el país sufre una tendencia a la alta de femicidios consumados y frustrados. Estos últimos pasaron de 50 en 2018 a 140 en 2021. Asimismo, las estadísticas de la Policía Nacional, del Poder Judicial y de Medicina Legal, revelan un aumento de casos de abuso sexual, violaciones agravadas y a menores de 14 años, intimidaciones y violencia psicológica. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.